Vamos a seguir charlando de esta autorización que ha dado la ANMAT para la producción de un fármaco con cannabis para el tratamiento de la epilepsia refractaria, especialmente en los niños. Aunque bueno, avanzándose sobre esto, después se podrá pensar en otras patologías, ¿no? Pero puntualizando en ese sentido, estamos en contacto con Claudia Pérez, miembro de la ONG Mamá Cultiva Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por este contacto. Julián y Marisol acá. Hola Claudia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Decía recién, Claudia, que yo recordaba, por ejemplo, acá en Mendoza en 2017, la fuerte lucha que dieron las mamás, justamente de Mamá Cultiva, por la autorización del cannabis con uso medicinal. Sí. Fue a nivel país esa lucha y hoy llega esta noticia, ¿no? Que significa un avance importante, ¿o no? Sí, bueno, en aquel 2016 la lucha era por una mejor calidad de vida, en nuestro caso de nuestros hijos e hijas, y con diferentes patologías, no solo la epilepsia refractaria. Nosotras, obviamente, siempre vamos a celebrar y muchísimo, todo tipo de avance que nuestro país se vaya produciendo con relación a este tema. Así que, bueno, en principio estamos contentas con que hoy, después de, bueno, de cuatro años, poco más de cuatro años, en nuestro país se pueda llegar a acceder a un extracto de cannabis que, si bien vuelve a insistir, nos alegra, no nos alegra del todo, voy a ser muy sincera en esto, porque desde nuestros comienzos nosotras venimos explicando y vemos y vamos comprobando que las moléculas aisladas no suelen tener el efecto tan deseado con relación a la mejora y al alivio de los síntomas. O sea, vos, Claudia, lo que decís es que por ahí sería mejor ofrecer o directamente recetar cannabis sin tanto tratamiento? No, 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 estoy hablando de las moléculas de la planta. O sea, la planta está compuesta por un montón de principios activos. Claro. Este extracto, puntualmente, tiene una separación de moléculas, cuenta con una sola molécula. Una sola molécula. Claro, que sería el CBD, que a lo largo de los años hemos visto que muchísimos casos, son muy, muy poquitos los casos que han logrado una efectividad de tratamiento, de terapéutica, en reducción o extinción de convulsiones con ese tipo de extractos, con esa separación de moléculas. La mayoría ha tenido que volver a las plantas completas, vamos a decir, con todos los componentes y con todos los principios activos de la planta. O sea, la planta en todo su conjunto tiene una mejor efectividad en el organismo de las personas. Por eso... Tanto sea para epilepsia refractaria o epilepsia, o cualquier otra sintomatología con la que se puede aliviar. O sea, una mejor noticia habría sido quizás la producción de un fármaco donde se incluyeran todas las moléculas de la planta y no una sola. Tal cual, tal cual, completamente. Claudia, pregunta que le hacíamos recién a una especialista. Este medicamento del cual estamos hablando solamente requiere de cannabidiol, del CBD. ¿El THC para qué sirve? ¿Qué fármacos se hacen y qué patologías puede tratar? A ver, vuelvo a insistir. Las plantas tienen ambos componentes. Algunas son mucho más ricas o tienen mayor cantidad de CBD y otras mayor cantidad de THC. Todas generan alguna mejoría, ¿sí? O sea, de hecho, por ejemplo, voy a decir esto a título personal, solo para decirlo. Las convulsiones de mi hijo se controlaron con un derivado de la planta rico en THC y no en CBD. Claro. O sea, en realidad hay mucho en todo caso por investigarse y por averiguar. O sea, lo limitante es quedarnos con una sola molécula y demonizar las otras. Y especialmente el THC cuando hay muchísimas, muchísimas sintomatologías y patologías que logran un gran alivio. Desde personas con dolor, de personas con Parkinson, con esclerosis múltiple. Hay muchísimas, infinidad. Y insisto, con todos los componentes de la planta. O sea, es un avance, pero avanzaríamos más o avanzaremos más cuando podamos implementar todos los componentes de la planta sin demonizar especialmente el THC, que pobre no es tan malo. Claro. Bueno, por lo pronto se va a contar con un fármaco, aunque sea con una sola molécula, que o cuya existencia garantiza las prácticas de buena manufactura, que no haya faltantes de lotes, cosas que por ahí hoy pasan. Claro. Es que en realidad nosotras venimos esperando lo que es una reglamentación, una reglamentación. Bueno, volvemos a tomar la ley. Esto sucede porque nuestro país todavía sigue siendo ilegal. O sea, es imposible lograr una producción y una producción de calidad a nivel país, estoy hablando. O sea, en términos individuales o colectivos, como somos las organizaciones, no tenemos ese problema, no tenemos faltantes, no tenemos problemas de calidad, ni mucho menos porque venimos trabajando muchísimo en todo esto. O sea, necesitamos que se re-reglamente la ley y que nuestro país se pueda empezar a trabajar con mucha más libertad. Claudia, ¿cuál sería la ley modelo? En términos generales, por supuesto, pero ¿qué tendría que permitir y qué países son los que ya tienen ese mismo régimen? Para ustedes, por supuesto, en su opinión. Bien. Nosotras en este momento estamos esperando lo que es la re-reglamentación de la ley 27.350, que lo que de alguna manera garantizaría es que aquellas personas que estamos ejerciendo nuestro derecho a la salud por medio del autocultivo, dejemos de estar en riesgo de medidas a prisión, allanamientos, a interrupción de tratamientos, que es lo que sigue sucediendo. Pese a estar en un país que ya tiene una mayor conciencia de que la planta de marihuana tiene propiedades terapéuticas, sigue sucediendo. Igualmente, pese a estar esperando esto como para salir de esta situación, ya hay una nueva ley que entró hace una semana más o menos a hacer este, que fue presentada, perdón, que es una ley que incluye mucho más abarcativa, incluye todo lo que es producción nacional, elaboración en el país, investigación, capacitación al área de salud, a las fuerzas de la ley también, a toda la parte legal también, porque es muy necesario que cambiemos esa mirada, que todos cambiemos en el conjunto de esa mirada. Así que es una ley mucho más amplia, no solo nos abarca a quienes ejercemos este derecho por medio del autocultivo, sino que nos posiciona como país de otra manera. Excelente Claudia, entonces la lucha continúa, desde hace tiempo la vienen llevando adelante y bueno, continúan, reconocen este paso, pero falta. Totalmente, totalmente. Otro de los temas que hemos charlado, digo, medio que repetimos una pregunta que hacíamos recién también, pero ha habido mucho movimiento en algunas legislaturas, incluso ayer en La Porteña, que sabemos que es clave porque de alguna manera puede arrastrar otras. ¿Lo ven con buenos ojos, con cierto optimismo que se esté avanzando en ese sentido, permitir cultivos, lo que está pasando en Jujuy también, por ejemplo? Sí, o sea, que se avance en la reglamentación, en la regulación del cultivo, porque aparte es algo que sucede, o sea, las personas cultivamos y ejercemos ese derecho, o sea, lo vamos a hacer de forma legal o no, o sea, lo venimos haciendo ilegalmente, o sea que cuanto más se trabaje en ello y cuanto más se regularice la situación, mejor. De hecho, la ciudad autónoma de Buenos Aires era una de las ciudades que no había adherido a la ley, o sea que es muy importante este avance. Lo de Jujuy en sus comienzos ha sido una producción privada con laboratorios y empresas privadas, no conocemos nosotras el destino, si esto va a ser para beneficio de la comunidad argentina o va a ser llevado a otro país, o sea, lo desconocemos. Bueno, pero se trabaja también con los estados y aunque se exporte también genera algún tipo de divisa que por otro lado puede servir. Por ejemplo, en Colombia dicen que es el gran negocio del estado para 2030. Es que sin duda, sin duda, es una beta a explotar económicamente como país, obviamente no dejando de lado y no dejando de considerar la necesidad urgente de salud que tienen las personas, por supuesto. Muy bien, Claudia, muy bien, muchísimas gracias. Claudia, muy amable, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Abrazo grande. Bueno, así pasaba Claudia Pérez, mamá que integra la ONG Mamá Cultiva, contándonos cómo toman esta noticia de este fármaco que se va a poder producir con cannabis en Argentina. Veremos qué pasa con eso y veremos qué pasa con todo lo que se puede producir en marihuana medicinal para muchísimas, muchísimas patologías. Bien.